3 de julio. Hay quien adora muchedumbre de ángeles que canta una sola voz. Su imperio es eterno. Qué lindo también el Salmo de este día. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el Salmo 118. Dichoso el que guardando tus preceptos lo busca de todo corazón. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Yo le pido eso a Dios. Dios, no permitas que yo me aparte de tus mandamientos haciendo el mal. No, 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 no. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Oh, cómo es tan repetitivo el salmista. Él le dice a Dios, yo no quiero despegarme de ti. Yo también le quiero decir eso al Señor en esta mañana. Que no nos despeguemos de él por nada. Por lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor. Hay tristeza, hay dolor, hay luto. Hay temor, hay desconfianza. Desconfianza, pero nosotros nos agarramos a la palabra de Dios y a su amor. Señor, muéstrate propicio a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es que sí, muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, que es lo correcto, pero no tenemos la fuerza necesaria para cumplirla. Y hoy se lo pedimos al Señor con humildad, con sinceridad. Y sigue el profeta Amos, el profeta que denuncia dos cosas. Primero, la falsa religiosidad, una religiosidad vacía y si se puede decir hasta ofensiva cuando no va acompañada de la justicia social. Y hoy desciende Amos a cosas concretas, dice los que exprimen al pobre. Escuchen esto, despojen a los que despojan a los miserables. Diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Dice, disminuyen la medida, aumentan el precio. Usan balanzas con trampa, compran por el dinero al pobre, al mícero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado. Del trigo, hombre, ¿cómo son las cosas? O sea, la humanidad, a través de toda la historia, como los mismos pecados de injusticia, oprimimos. Pero saben algo, algo bonito. Yo sé que todo esto vamos a tratar de corregirlo. Debemos corregirlo en nuestra fe, en nuestra religiosidad. Pero ¿sabe cómo termina el profeta Amos en el capítulo 8? Hoy dice, les enviaré hambre a la tierra. ¿Pero qué hambre? Si ya hay, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Me quedo sorprendido. ¿Cómo es que va a escasear hasta la palabra de Dios? Pero aquí en Cafecito Espiritual no escasea. Voy a tomarme un sorbito. Aquí es abundante. Para eso fue creado. Y por eso hoy me paro a cantar que esa es la alegría de ser el testigo del Señor o testigo del Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo del Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Me da miedo proclamando, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu testigo, Señor. Para allá también, dice, alguno me dice ayudar al padre Roberto a meterme en la montaña, hacerle comida a los niños allá, atender a los ancianos. Yo lo sé. Pero no se puede. Y en cierto modo, vamos a ser honestos. Estas cosas nos ponen en riesgo, claro que sí. Pero cuando el evangelio y hacer el bien no ha tenido sus riesgos, siempre estamos en riesgo. Ahora no hay que desafiar imprudentemente las enfermedades, no. Pero yo me pregunto, la gente que tiene que atender a los enfermos, no tienen todos los días que orar, rezar y llorar y ponerse esa indumentaria, como que parece que van como para la luna allá en los cuartos de intensivo, pensando cuándo será el día que agarraréis este virus. Pues sería bueno como empezar a distribuir las cargas. ¿Saben por qué? Es que está creciendo el contagio. Vamos a tener que ver qué hacemos y cómo atendemos a la gente que se enferme a nuestro alrededor. Porque tampoco no es que todo el mundo es de hospital. A ver cómo podemos ayudarlo. Hay que empezar a ver la vida con un gran realismo. Yo he empezado por aquí a prepararme, a ver, porque acá está lejos. Si no hay ni espacio para atender a los de la ciudad, ¿qué va a pasar con los del campo cuando esa pandemia llegue acá? Entonces yo prudentemente me estoy preparando, equipándome a ver cómo consigo las cosas para ayudar a la gente. Porque tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Óigame, lindo el evangelio de este día. El llamado que Jesús le hace a Mateo, ven y sígueme. Era un cobrador de puestos, también era un hombre que era un, digamos, del aparato del robo institucionalizado de la época. Cobraba los impuestos a la gente. Un publicano, era despreciable por la gente, porque representaba los intereses del imperio romano. Pero Jesús les lo llama y dice, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y dice, vayan y aprendan lo que quiero y lo que significa, quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores y pecadoras. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta canción. Espero que les guste y la disfruten. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y leyes el amor. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará. Quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz Rompre pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor Coge mi mano y cantemos unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Ay, relojito, te estás pasando Miren, un abrazo fuerte Les quiero mucho Cuídense Dios, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te deseo un precioso día Lleno del amor de Dios Hasta mañana Hasta mañana Si Dios quiere ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo!